Esto es lo que tenemos en el pronóstico del tiempo, Juan Carlos. Claro que sí, Gaby, y aquí me encuentro ya en la otra sala del estudio y para darle la bienvenida a la doctora Carmen Fernández de Physician Primary Care, bienvenida de Latinos, doctora. Hola, gracias por la invitación, un placer estar en el programa. Es un placer para nosotros porque vamos a hablar de algo tan importante como la diabetes y que tanto está afectando a los hispanos, las cifras son dramáticas, se estima que entre el 97 y el 2010 un 60% de casos aumentó en la población hispana acá en Estados Unidos. Se ha convertido en un problema de salud que requiere la atención urgente y para brindar información valiosa está entonces la doctora Fernández. ¿Y qué podemos decir de la diabetes antes de entrar de lleno a lo que pueden ser las posibles soluciones? Bueno, como tú acabas de mencionar, es una condición muy común en la sociedad, por eso es nuestra tarea como médicos primarios, primeramente educar a los pacientes y enseñarles cuáles son las medidas, cuáles son las posibles causas de esta enfermedad. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo puede saber la persona que puede padecer diabetes? Bueno, hay simplemente síntomas que son clásicos y específicos de la diabetes. Por ejemplo, tenemos la persona usualmente tiende a tener muchos deseos de ir al baño, orinar frecuentemente, también se manifiesta con una constante sensación de sed, los pacientes tienden a tener muchos deseos de tomar líquidos, también tienen muchos deseos de comer constantemente. Claro que existen las complicaciones ya cuando ataca a diferentes sistemas en el cuerpo, por ejemplo, el sistema renal, los pacientes que tienen una diabetes descontrolada pueden a la larga desarrollar insuficiencia renal, que eso les puede llevar a una diálisis. También la diabetes ataca a otros sistemas, por ejemplo, el sistema nervioso se manifiesta específicamente con lo que llamamos neuropatía, los pacientes se presentan con sensación de hormigueo, cansancio en las extremidades, sobre todo en las extremidades inferiores y en las superiores, los brazos. Doctora Fernández, no hay una sola diabetes, tenemos varios tipos, de hecho, lamentablemente, se han ido desarrollando otros tipos de diabetes, ¿nos podías explicar un poco? Es correcto, existen dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es más frecuente en la niñez, en la adolescencia, y la causa es precisamente que el páncreas deja de producir la insulina. En el caso de la diabetes tipo 2 es más característica en la adultez, se manifiesta más tarde en la vida, y es debido a que los órganos, los músculos, nuestros tejidos, dejan de responder a la insulina. Más severo, entonces. Es más severo, tiende a tener más complicaciones luego, más tarde en la vida. ¿Es cierto que se ha empezado a diagnosticar diabetes tipo 2 en los niños también? Es correcto. Eso es alarmante, ¿no, doctora? Es correcto, trae muchas complicaciones de por sí. ¿Es hereditario o qué pasa con esos niños? ¿Qué hicieron en tan poco tiempo para tener este tipo de condiciones? Se habla de que existe una genética en la diabetes, se transmite de generación en generación. Claro que el estilo de vida es muy importante. Es muy importante llevar una dieta balanceada, hacer ejercicios para evitar precisamente esta condición. Ustedes están aquí en el suroeste de Florida. Nos encantaría que pudiera decirle a la audiencia dónde están ubicados. Claro, estamos localizados en la College Parkway. Es una oficina que se encuentra muy... A la mano de todos, prácticamente. Ahí tenemos la dirección en pantalla, por cierto. Exactamente. Estamos localizados en College Parkway, ahí está el teléfono en pantalla. Por favor, llamen a su cita con la doctora. Estamos aceptando nuevos pacientes y sería para nosotros un gusto tenerlos y ayudarlos. Muy importante, ¿atienden en español? Sí. ¿Se llaman ese número? Sí, en español, en español. Bueno, y ya lo saben, nos encantaría poder seguir hablando de la diabetes. La invitamos para que se quede para esta noche. Seguro, muy amable. ¿Te parece? Sí. Por el momento. Gracias. Gracias.